Hemos presentado el informe de Derechos Humanos Frontera Sur Vías Marítimas desde Novak Fotomovimiento Iridia. Entendemos que cuando todo el mundo está mirando y creo que celebrando una gran parte de la sociedad lo que ha pasado con la acogida del barco Aquarius en España y el anuncio de las tiradas concertinas, lo cual podría suponer y esperemos un cambio de rumbo en política migratoria, es imprescindible y queríamos poner de manifiesto al Congreso el hecho de que hay múltiples vulneraciones de derechos que están sufriendo las personas que están entrando en patera al Estado español, desde la falta de organismos públicos de detección en el mar, la existencia de evoluciones en caliente por parte de la Guardia Civil al Gobierno y al Reino de Marruecos, así como la existencia de unas instalaciones absolutamente pésimas en el momento en el que llegan y la falta de mecanismos adecuados para encontrar o para detectar potenciales solicitantes de asilo, víctimas de trata menores en el momento de la llegada y también la disparidad de situaciones y de maneras de trabajar y de protocolos. Sobre todo la inexistencia de un protocolo, lo cual también ha pedido el defensor del pueblo, lo cual nosotros simplemente venimos a sumarnos. Creemos que es necesario hacer una reflexión profunda y sobre todo una cuestión muy clara, ha sido muy difícil llevar a cabo este informe, no hay datos, hace falta transparencia en torno a las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español y también en los espacios de frontera, cosa que también nos costó el año pasado en el informe que hicimos sobre la situación en CET y Melilla. Creemos que abordar la transparencia en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es absolutamente clave porque si no es muy difícil ejercer la tarea de monitoreo y de defensa de derechos humanos, que es el papel que nosotros como organizaciones tenemos. Bueno, pues ha sido para nosotras un placer recibir hoy en el Congreso la presentación de este segundo informe sobre la frontera sur. pone el foco en una cosa que nosotras consideramos también prioritaria que son las devoluciones en caliente en el mar, precisamente porque son una realidad completamente invisible y yo misma tuve que desplazarme a Melilla para poder visionar las cámaras de un naufragio en el que se había producido una devolución en caliente marítima y que sin embargo nadie en la sociedad española tiene conocimiento de eso cuando murieron siete personas en ese naufragio, siete mujeres. Creo que es una realidad que es absolutamente dramática porque el riesgo de que haya consecuencias graves como puede ser la muerte en el marco de una devolución en caliente marítima es altísima con lo cual es importante parar las devoluciones en caliente terrestres pero tan importante como eso es parar también las devoluciones en caliente marítimas y es una de nuestras prioridades, así se lo vamos a exigir al gobierno de Pedro Sánchez que ya se ha comprometido con el fin de las devoluciones en caliente eso tiene que tener una regulación pero sobre todo se tiene que hacer y esa es la clave fundamental, se tienen que parar las devoluciones en caliente en la ley pero también en la práctica. Creemos y así lo hemos compartido también con las personas que nos han acompañado que es fundamental y es posible hacer una política migratoria que respete los derechos humanos frente a una Europa en la que crece y se extiende los discursos racistas y xenófobos creemos que tenemos la responsabilidad de hacer una política migratoria que respete los derechos humanos y que demuestre que articulando vías legales y seguras se pueden cerrar y reducir al mínimo las vías de migración irregulares que son en las que la gente se juega la vida y acaba muriendo es una lacra para Europa el tener la mayor fosa común del mundo en el Mediterráneo pensamos que se puede hacer de otra manera, que se ha demostrado que se puede hacer de otra manera y nosotras vamos a seguir defendiéndolo cada día en el Congreso. Gracias por ver el video.